Dos grandes comediantes. Vamos inmediatamente para allá. ¿Qué pasó? ¡Qué neta! A la Paulita la mordieron unos perros. ¿Cómo llega usted a la radio Kuma AFL? Bueno, la verdad es que llegué en micro, no tenía cinturita todavía. Malo, pero parecido. Con importantes vuelcos en sus vidas. Ella bajó 100 kilos. Él sufrió una profunda depresión. Ella salvó la vida de su marido. A él, su señora, le salvó la vida. Hoy en Sigamos de Largo, Claudio Reyes y Patricia Arribarra. ¡Bravo! Hola a todos, buenas noches. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Sigamos de Largo aquí en Canal 13, donde usted termina el día cagado de la risa. ¡Ese es el quebran, ese caramba! Y hoy día sí que sí, porque están Claudio Reyes y Pati Ibarra. Tomen asiento. No, tú no, Pati. Todos tomando asiento menos tú. Sí. ¡Qué modeles! ¡Qué modeles! ¡Pues Dios que estás regia, mujer! No, se pasó. ¡Te pasaste! Gracias, qué pena que estés casada. No, no estamos casadas. Ah, no, qué bueno. Salimos al gobierno. ¿Cuántos kilos bajaste, Pati? 100 kilos. ¿100? Me separé. No. Me sacaste un marido de encima, dijiste. Claro, bajé. Me saqué 100 kilos de encima, me separé. Pero tú te usaste, te hiciste una cirugía... Nada, yo soy más cobarde y la ñoña. ¡A dieta! Pati, te puede sentar, mi amor. Ahora sí te puede sentar. 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 Un tindado. Yo dije, a lo mejor haciendo alguna cosa, no se puede sentarlo, arrendarlo. ¿Tendrá algo en mi sillón, dijiste. Claro, en una de estas tengo que devolverlo. No, con una nutricionista, mi amor. Tengo una nutricionista que aparte de eso es irióloga. Ah. Y con cambios de comida, de orden y toda la onda y... Y aquí está, pues. Oye, Pati, en 2014, en Mentiras Verdaderas, dijiste que eras una gordita feliz. ¿Qué pasó? Él lo dijo en Mentiras Verdaderas. No, sí, sí. Oye, perdón, perdón. Me saqué 100 kilos, pero quedaron otros. O sea, igual estoy gordita, o sea, igual estoy llenita. Pero si eres harto. Pero te cambia la vida. Yo realmente lo digo. Lo hiciste por salud, ¿verdad? Te cambia la vida, te cambia la salud. Yo gastaba una porrada de plata en remedio y toda la onda y en comida. Y te digo, ahora no, pues, ahora estoy distinta. Encuentro ropa de mi talla, porque antes tenía que comprar la ropa americana. El saco, generalmente, que me quedaba bueno. Como la tónica, pues. Claro. Pero te juro, pero era el mes y todo. Hasta para teatro era complicado, porque el vestuario tenían que mandármelo a hacer especial. Yo trabajé con el caballero acá en... Yo hacía la caballecita roja cuando me tenían que tomar en brazo. Quedaron como cinco dislocados. Bueno, de ahí nos contará en qué parte del cuento la caballecita roja la toman en brazo. Pero yo recomiendo, y te juro que es cierto, no importa la edad que uno tenga, haga cambios de alimentación, cambios de vida, te cambia la vida, te cambia la percepción. Antes, incluso, para buscar una pega, tú tenías problemas. Yo vivía el hecho de buscar pega, pero te miraban primero allá, le damos a llamar. Nunca llamaban. Tenemos tú antes y tú después. Entonces, ahí estamos. Tenemos una pega. Sí, la tenemos. Exactamente. A ver. A ver. Gállate. Mira, pues. En la cara se nota. Cantidad. Cantidad. Qué increíble. Verdad, Pati, que no era ahí consciente de cuántos kilos habías bajado realmente, sino hasta que alguien te lo comentó. ¿Sabes? Sí. Lo que pasa es lo siguiente. Me tocó. Mira que estoy regia y me enamoré de mi hija. No te pasa. Casi humana. Me enamoré. Casi humana. Ese es que pasa. Yo sé que es mi hijo putativo, como le digo yo. Oye, no. Lo que pasa es lo siguiente. Yo, uno se... Cuando es gorda y cuando es buena para comer y cuando es buena para los pataches, buena para todas las... Cree que está haciendo lo regia. O sea, como siempre... No, pero baja de peso para la salud. No, estoy regia, estoy bien. Se engaña a sí misma. Ese es el problema. Es como yo creo como el drogadicto, como el alcohólico, que se engaña a sí misma. ¿Qué me va a hacer un sándwich de más o el otro? ¿Qué me va a hacer un chavo, una copita? ¿Qué me va a hacer un pencazo más? Claro. Y ese es el problema. Eso mismo dije ayer. Mañana dejo de tomar. Lo tengo dominado. Toma la domino yo. Oye, y me... Lo dejo cuando quiera. Cuando tomé conciencia, yo trabajo en la municipalidad de Maipú y me tocó animar un evento que había. Pensé que te había tocado bailar con la alcaldesa. Yo también. No, no podía, porque yo le hago lo que me tome así de la cintura. No, no, pobrecita. No. En todo caso, ella se ha portado regia conmigo. Yo tengo que decir no, 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 en ese sentido. ¿Estás encargada del área de cultura de la municipalidad? Trabajo en el área de cultura. Mejor amiga. Mejor amiga. Mejor amiga. Estoy encargada de teatro, danza, música. Área de cultura. Y resulta que me tocó y tuve que mandar a pedir urgentemente a la casa ropa. Y me trajeron y dije yo ya, listo, me voy a sacar una foto. Como me veo, porque no había espejo, entonces me voy a sacar una foto. Y la puse en Facebook. Y resulta que empezaron a llegar hasta el doctor Valdés. Me mandó a decir, Pátima, hijos, ven a verme, que soy el otro aquí y allá. Y yo dije, ¿por qué? Pero ¿por qué? ¿Qué hiciste que bajaste tanto? Ahí tomé conciencia que había bajado de peso. Porque uno se sigue teniendo la imagen. Exacto. De que es gorda. Sí. Así que de ese toque. Y aquí estoy feliz. Oye, y queremos aprovecharte, aprovechar a Claudio. Yo siempre quiero aprovecharme de ti, tú no me dejas. Pero queremos recordar 1996, viva el lunes. Miren. A ver. Así está. A ver. Haz memoria, Patti. Yo soy la ballena más gorda de todo este lugar. Se me revientan las barbas y revalzo el ancho mar. Everybody, todo el mundo. Por eso, yo quiero adelgazar, yo quiero adelgazar, yo quiero ser igual que una sirena. Por eso que la pago, tan solo tres sirena, porque quiero adelgazar, porque quiero adelgazar, pam, pam. Y ahí seguía, ¿se acuerda que ahí seguía una voz? Ahí seguía una voz que decía, ejercicio para adelgazar, señorita ballena. Señorita ballena, un, dos, tres. No, esa ya no llegó. Bueno, perdón, señorita ballena. Me encanta muy bonito. Sí, que diga lo que dijo antes. No, es que aquí nos sentaron a los tres y esta parte se va a hundir. Entonces, por eso que estamos así. Porque pusieron todo el peso pesado. No, pero anda, entre los tres, que no le van a venir con mucha. No. Señorita alcaldesa o señora alcaldesa. Señora, me ha costado llegar a la señora. ¿De qué comuna va a ser usted? Pedro Aguirre Cerda. Pedro Aguirre. Pedro Aguirre. Pedro Aguirre. ¿Les cuento algo? ¿Pati? ¿Les cuento algo? Lo dijo el Álvaro. El Álvaro. Y el Álvaro después me pedía perdón de rodillas. Cada vez que me ve, me dice, por favor, Pati, me dice, tú no sabes lo que me putearon. En todos lados me siento avergonzado porque fue un chiste tan de mal gusto. Que era el rey del chiste corte, un tipo que estaba con la... Así que no, no, pa' mí. ¿Cómo te sentías y tú con esos chistes igual? Porque por más que uno, no sé... No, lo que pasa es que aparte estamos hablando de otra época. Hoy día, semejante comentario requiere funa en la plaza de la dignidad para el que lo haga. Lo apederían. Claro. Y yo con ese tema en el programa Éxito gané de la nueva ola. Las canciones que cantaron las gané. Hoy es necesario destacar la voz. Bueno, Pati, porque el mito, ya lo hablamos en un principio, que las gordas son felices. Uno se acostumbra, tú asumiste que por ser una persona con sobrepeso, tenías que fumarte las bromas, el bullying, ¿era como parte del trato? Sí, porque ¿sabes lo que pasa? Lo que pasa es que el ser gorda ya es un karma, entre comillas. Y más encima ser una gorda, como te dijera yo, pesada, antipática, es decir, es peor o claro. Entonces, siempre los gordos, si ustedes analizan, se ha hecho un estudio de que los gordos cuando están en una fiesta son los que más la revuelven. Son los reyes de la fiesta, arman todo, qué sé yo, toda la onda. ¿Por qué razón? Porque la verdad de las cosas, porque uno la recuerda, yo creo, de la gorda chora a decir, puta la gorda, pesada. Oye, Pati, pero además de comediante, de buena actriz, qué manera de cantar, bonito, hija de Dios, te pasaste, qué talento. Gracias. Hoy hablando de talentos, Claudio, qué bueno que viniste. Aprovida a la Pati. Aprovida a la Pati. A tu madre putativa. A tu madre putativa. Más madre que no te meta en mi vida. Él es mío. Él es claro. Hoy estoy pasado por varias etapas de la comedia y tuviste también comedia súper heavy, metal, doom, thrasher, punky, cuando tenías ahí a las cachorritas. Las cachorritas. También te atacaron varias veces por eso, ¿no? No, no, no. Gracias a Dios, no. Fíjate, lo que pasa es que yo, como siempre, he sido un tipo con suerte. Desde que conocí a la gordita, la queda de mi mami. Era como su buda, me rascaba la cuatilla. Le va a salir a la platita. No, un día en un evento, yo, teniendo a las cachorritas presentes, empiezo a tirarles sobrenombres, que es parte del show, 10 minutos de rutina, los sobrenombres, que se podrán imaginar. Sí, sí, la imaginamos. Entonces, fíjate que las que más se sentían agredidas eran las mujeres del público. Y un día, poquito después, por suerte, bendito día, no fueron las cachorritas, o no querían nomás. Hice exactamente lo mismo, sobrenombre, era aquí, porque es parte del show. Y fíjate que las que más se rieron fueron justamente las mujeres del público. O sea, la presencia de las mujeres en el escenario, tirarles esas tallas muy subidas de tono, las agredía a las mujeres. Pero no estando, se cagaron de la risa. Así que nunca más, cachorritas. Efectivamente, hoy día, el que triunfa, el que se adapta. Y el que no queda en el camino. Y tenemos algunas cosas que mostrar. ¡Tú, claro! No, 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 porque siento que están las más fome. ¡Basilona! Yo soy el Guaso Clemente y no me ha hecho nada con treta. Sabe que es el brazo cruzado porque se está tapando la guata. ¡La guata, la guata, la guata! Estas cachorritas perfumaditas, a ver. Oscar de la Penca, buen perfume. Y por acá tenemos Paloma Pencazo. ¡Ay, ay, ay! ¡Dijuna fea! ¡Delante de una buena moza! ¿Por qué no me quedan a mí teniendo la misma cosa, señor? ¡El original, pues! ¡Uy, uy, uy! ¡Uy, uy, 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 uy! Ese es del Guaso Diego, el uy, uy. Vamos a hablar de aquí. Pero a mí me gustaría hablar de esta relación, madre-hijo. Dice, yo tengo a esa hueá como de hacer un tipo de ratito. No, yo tengo hueá. Como con chiquita. Yo soy tiricuaco. Tú alojabas en la casa de ella. O sea, la relación de ustedes es de amor maternal, ¿verdad? Absolutamente, y de gratitud, pero inmensa. Y hoy lo voy a hacer público. Yo era un estudiante de provincia, primer año en la Escuela de Teatro en la Chile. Y viví un par de semanas en la casa de un tío, pero era chiquitita la casa, pero bien chica. Entonces, por intermedio del asistente social de la Chile, doña Norma Valenzuela, que ojalá esté en el cielo, si es que no he sabido de ella hace mucho tiempo, me dijo, mira, solamente porque eres de la séptima región, ella era de Linares, te voy a dar un cupo en un pensionado universitario, que era solamente para los cinco grandes. ¿Qué quería decir eso? Arquitectura, medicina, oncología, ingeniería y derecho. ¡Punto! El primer pelota de teatro día, pero había restricciones de horario para llegar a la ciudad. Y a ti esa más te cumplía. Y a ti, con eso no te vengan. O sea, corta la cosa. O sea, no, pero cabrón, bueno en ese tiempo, cosita. Era, y estaba... Tenía tu mamá. ¡Mire qué bueno! Pero, pero me refiero... Tu madre no va a mentir. Pero me refiero a que tenía un puro vicio que hasta el día de hoy pago pensiones por ese vicio. ¡Ay, ya! Pero nada más. Ya. Oye, y en el pensionado empezamos a trabajar en una obra, en una comedia musical, con Tomás Vidiella. Gracias, Tomás, porque me enrieló de nuevo en mi carrera. ¿Ese fue Caballero Villú? No, 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 ese fue. 80 años, Caballero Villú es más antiguo. Una obra escrita por el gran... 80 mil hojas. Eran Pepe Pineda, profesor de la Escuela de Teatro, con la música del maravilloso, del más grande de este país, Luis Advis. ¡Ay, pensé que iba a decir Alberto Plase! No, Luis Advis. Luis Advis. Luis Advis. Música con cánones, con música maravillosa. Y ahí te encuentras con esta... Y las coreografías de la Karen Connolly recién llegaba a Chile. Oye, pero qué grande... ¿Cómo la entendían? No, tenía ahí el Ulises que le traducía. El Ulises tanto... Bueno, y yo me había ido para el sur porque me habían echado suspendido de la carrera porque ahí me he cortado mal. Cosa curiosa. ¿Y qué? ¿Por qué te pones echando en la escuela de teatro? Porque te pillaron. Suspendido, me suspendieron. Me pillaron. Haciendo eso. En un renuncio. Ah, no. Ya. ¿Tu vicio? El vicio que has concesado aquí. No, en eso me pilló Tomás una vez y por eso le he echado... En plena función. No, pero tirando las manos nomás. Bueno, cuento... No, no te voy a contar. Hoy yo trabajaba ahí. ¿Cuánto corto llegas a hacer teatro con la pata? Llegamos al teatro. Ensayábamos todo el día, muchas horas en la noche y un día había que hacer ensayos generales en la noche. Toda la noche, de toque a toque, como era la fiesta en ese tiempo. Ah, como ahora. Eran de toque a toque. Como ahora. Y con toque alguna fiesta. Sí, te creo. El hecho es que la patita me vio un día medio compungido porque me había tocado dormir en la Alameda una noche. Y pasaba por las rejillas del metro y me llegaba el aire calientito en pleno invierno. Ay, pobre. Y por suerte venía a una fiesta de disfraces y yo con una gabardina grande y por esa me tapaba. Pero duraba 15 minutos y caminaba hasta el pensionado hasta que abrían a las 7 de la mañana. O a las 6, no sé qué. Pero acuérdate que estuviste en un subterráneo y se inundó. Se inundó también, sí. ¿Y ahí te recibió la patita? La patita me llevó para su casa que vivía a pocas cuadras del teatro. Yo vivía en la esquina de Cóndor con San Diego del teatro. Oye, ¿y no tuvo el servicio en tu casa? No, no, no. No, no, no. Si yo todavía no, en ese tiempo estaba... Lo que pasa es que llegó... Luzada nada más que para ir al baño. Llegó al teatro, llegó al teatro y llegó... Tú comprenderás después de haber vivido lo que estaba viviendo. Y me acuerdo que dijo, y no tengo dónde... Y todos los colegas que estaban ahí, todos los cabrón, sí, pero búscate. Todos tenían como alguna posibilidad de dárselo yo. En total era por un... Y le dije, ya, ándate para mi casa. Y me lo llevé para mi casa. Pues ya es todo. Y lo preparábamos, desayunito, la memoria... No, no, pero Sarri que me quede con el cagüín, me carga, me carga, me carga, me carga, me carga, me carga, me carga. Sí, te creo. ¿Qué pasó con Tomás Vivi, ella? Que estaba haciendo una obra y te pilló así... Hicimos la obra, oye, unos andamiajes gigantescos. Mira, una obra que... Loca era la obra. Una obra que se adelantó a su época, como cuando conocí la canción de la violeta... Tiquitiquitín, tiquitín, mentiro, mentir, mentir, mentir... Una obra, una canción, adelantar su época. Casi de... No es Lucho Abbie escribía la canción de la canción del trabajo. El hecho es que había unos andamiajes terribles, gigantescos. Y entre medio andábamos disfrazados de enanos, de pages, de todo. Lo que pasa es que era un viejo, se supone que 80 mil hojas era la historia de un viejo, que era Tomás Vivi, ella, que en esa época no era tan viejo. Entonces, era un viejo de más de 80 años. Que su onda era recrear cuentos infantiles. Lo que él se le antojaba. Él adoraba los cuentos. Entonces, ¿qué pasaba? Que contrataba gente, ya sea la empleada, qué sé yo, la nani era la liana Vivi, ella era su ama de llaves. Lo disfrazaba de enanos y le gustaba, tenía las cenicientas. Sacaba la Blancanieve, hizo una de la discoteca. Y la caberucita roja. Yo era la caberucita roja. Que se comió al leñador, al leñador, a la abuela, al lujo y al barquete. A la música, a los bailaditos. Pero a quién te comiste tú el nombre que tenía como mi vieja. Que si eso es lo que importa. No a quién se comió la caberucita roja. Tomás es un hombre muy, muy aprensivo. Bueno, todos lo conocemos acá. Un gran hombre de teatro. Y resulta que en una haciendo recorrido, mientras estaban actuando otros por ahí, yo estaba de lo mejor mirando. Y siempre mirábamos por una rejilla de las cosas. ¿Cuántos eran? Del telón. Los telones ahí que había. Y empecé a estirar las manos. Cuando de repente miro allá, y estaba Tomás. Entonces, ¿tú fuiste el que le dejaste la moto para que se sacara? No. Pero tú lo defendiste. No, no, no. ¿Tú lo defendiste ese día? Sí. Yo también lo defiendo. Sí, oye, gracias. Ella te defendió a ti. Ah, sí. Yo defiendo a Tomás. ¿Te echaron? ¿Te costó el puesto? Fíjate que no. Después me echó ya porque ya era mucho el desor. Ya la tenía echando de comerse al elenco. Y aparte que hay otra cosa que aclarar. Perdona, perdón. Será mi hijo putatío, pero tengo que decirlo. El joven era un poco así como, ah, como venía al cabo. Y toda su vida, uy, toda la onda. Bueno, disparaba y cerco la fuente porque pa' qué estamos con cuestiones. Menos mal que yo era su madre putatía. Porque si no, no te salváis tampoco. Si no, también estaría ahí pediéndole 100% a la gente. No, no tenía parrilla para tanta carne. Teníamos ensayos. No. Y el susodicho no llegó a ensayos. ¿Te acuerdas cuando te quedaste en Longaví comiendo un asado que te dijeron y todo? Ah, ¿también te gustaba Longaví? Soy de allá, pues. Soy de allá. Soy de allá, de Longaví. Oye, yo es ciudadano. A mí me tocó ser jurado en un festival de la canción de allá de Longaví. Ídola a la patia ya. Y te digo sinceramente, él es ídolo también. Pero hasta el alcalde me saca esta foto con el alcalde, con toda la onda, todo el cagüil. ¿De Longaví? Longaví, sí, mi pueblo. Ídolo. Vamos, Mali querida, nuestra sección maravillosa. Amiguita. Ay, me encanta Longaví a mí. Sí. Linda zona. Por lo longa, por lo vía. Hace tiempo que no va, eso sí. Es que la cuarentena yo escuchaba. Ya, pues, coleguita. Coleguita, vamos. ¿Qué pasa, colega? Vamos a mito o verdad. Atención, Longaví, a todas las comunas, a todas las ciudades de nuestro país. Mito número uno para Claudio Longaví Reyes. Claudio Reyes. ¿Es Boy Scout mito o verdad? ¿Lo tengo que contestar yo? Sí. No, ¿quién va a ser? No, tu familia. Longaví, ¿no? ¿Estaban en contacto con Tomás Viviana? No, no, no. Oye, yo le tengo que agradecer a Tomás. Yo estaba en primer año y les conté que me habían echado. Me fui a Longaví con tú. Y me llamó un compañero de curso, César Agüey, y me decía, ven, te voy a ver, porque están haciendo audición para una comedia musical y vos cantáis, más o menos, vos bailáis, más o menos, y actuáis. Más, 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 más. Y fíjate que fue el único curso que quedó, pues. Ay, qué bueno. Había que hacer unos pasos que inventaba la Karen ahí con el Ulises. Y yo, ¿cómo tengo una coordinación? Pablo, repetía. Y después le repetí las notas que daba don Luis Álviz. Y le decía, Tomasito, este niño tiene buenos oídos. Siempre tuve buenos oídos. Si lo que me pagaba a mí era el ángel. Bueno, ¿en qué parte estábamos? ¿Viste, voy a scout, mito o verdad? Soy. ¿Soy? ¿Hasta hoy día? No, no, no. Es que ya no ando vestido de huevón con eso. No. Yo di mi promesa. Se dicen los scout. Yo di mi promesa scout. Tendría 14 años. Y cuando uno hace la promesa scout, una vez scout, siempre scout. No, no puede ser así. Dios para su hogar. Eso es como cuando a uno lo bautizan cuando es guagua y queda para toda la vida cagado. Y uno es que si uno ya no quiere. Sí, pues también es cierto. Pero yo sí, yo me siento scout. Oye, tengo hábito hasta el día de hoy, gracias a los scout, lavo toda la loza de mi casa. Pero toda. Toda. No quiere lavar la de la mía también. Ni un problema. Date una vuelta. Porque no es lo mismo lavar la loza en un campamento, escado en la orilla de un río con arenita, las ollas ahí con arenita. Pero te ponen en el jardín una carpa. Te la ponen, no tengo problema. ¿Cierto? Te ponen en un río para que la ven la carpa. Y ponen un cartel que diga bienvenida a Longavita. En mi casa no, con agüita calientita, rico. Además que con el detergente que ocupo para lavar 100 platos, mi mujer lavaría tres. Así, po. Con la misma cantidad. Es que tiene harto hijo, sabe lo más. Estoy economizando, querido. Peso ahorrado es peso ganado. Exactamente, querido. Pati, vamos al siguiente mito, ¿verdad? Por favor. Verdad. Mito número dos. Todos los hijos de Patricia Iribarra se llaman Patricio al igual que ella y su marido. ¿Mito o verdad, Pati? ¿Verdad? ¡Qué mala persona! ¿Y cómo los diferenciáis? Bueno, a veces, no. ¡Ey, tú! Los hijos deberían poder demandar a los padres. No, 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 yo tengo tres hijos. Ojo. El mayor es de un anterior a... Y no se llama Patricio. No se llama Patricio. Ya. No, ese no. Ese se llama Francisco Javier. Francisco Javier. Los otros de mi matrimonio es Patricio Geraldo y Patricio Gilberto. Toma. Y mi marido se llama Patricio. Y yo soy Patricio Griselda. O sea, las mismas... Y Rivarra Torre. ¿Y le decís Gerardo y Gilberto? ¿Le dices Patricio Gerardo? No, a mi marido le digo, oye, ven pa' acá. Oye, Juan, ven pa' acá. Oye, Martín. ¿Una gota cuando? No. Y ya está ya en la misma traje. No. El Gilberto no te satisfece nunca. No. Bájate, ven. No, no te satisfece con nada. El ropero no, no. No. Le digo no, uno es Geralddo y el otro es Gilberto, porque si no quedaría la escoba. Oye, Patricio, ¿y por qué esto de ponerle los mismos nombres de ustedes? Alguna... De pura exótica, no me acuerdo. De ademocinar. Oye, yo que detestaba. No, porque... Cállate. No, a ti no. ¿Te van a poner Patricio? ¿Sabes lo que pasa? Es que yo, aparte que buscamos... Busqué yo, y esa fue idea mía. Cuando uno está embarazado siempre se le ocurren las cosas raras. ¿Para qué estamos con cuestiones? ¿Sí o no? No, no sé qué tal. Tenía que tener las mismas iniciales. P.I.G. Yo Patricio Griselda, tú tenías que tener Patricio Gerardo, Patricio Gilberto. ¿Te fijas? Estaba buscando una auspice. Yo creo que toque esa hueá. De pura, sí que soy charla. Siguiente mito para Claudio. ¿Qué? ¿Qué? Claudio es paracaidista en las fiestas. ¡No! Es paracaidista. En los matrimonios. De los matrimonios. No, Claudio es paracaidista de la Pach. ¿Mito o verdad? ¿Sorpresita? ¿Uniformado? Era, sí. Es que soy oficial de reserva, yo de la Fuerza Aérea. ¡Ay! ¿Qué es eso? Con la Fuerza Aérea. Con la Fuerza Aérea. Hace como 15 años que no salto ni del ropero. ¿Qué salto de la águila ya no...? No, eso olvida. ¿Qué es eso? ¿Salto de qué? Tú mejor que no la sigas practicando. No, ya no tengo... Quiero preguntarte, porque tengo entendido que el paracaidismo en algún momento te pegó una salvada importante en un momento, ¿no? Sí. Un momento que he pasado la depresión más grande de mi vida y el paracaidismo me salvó porque íbamos, ponte tú, en la Fidáez. Recuerdo una Fidáez que íbamos 60, hubo una ría, un Hércule, dando vueltas por Santiago a 15.000 pies, creo que era. Saltábamos bien altito. Sí. Y de repente miraba, y empecé a filosofar, y dije, pensar que ahí abajo tengo la media cara. Déjenme acá arriba, dijiste. No, podría haber sido tan fácil. Mali es tu nombre, ¿no? Mali, sí. Mali. De donde lo engavís. De donde lo engavís. Aquí, aquí, por favor. Conténtenos. Bueno, fue buena. Yo pensé que me champa. Respeta. Fue buena, fue buena, fue buena. Oye, y era tan fácil como no abrir el paracaidá. Claro, dejarte. Dejarte y chamba. ¿Y tú viste en algún momento esa fracción de segundo a decirme? No, jamás. Se me pasó por la mente. ¿Qué depresión tenías, Claudia? ¿Qué te había pasado? No, había sufrido una decepción de aquellas. De amor. De aquella. Y en el momento en que yo era el rey, era el último modelo. Gente, ¿y a qué pasó? Era el último modelo. Ah, yo andaba con la metralleta siempre lista. Y ta, 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 ponga, le va a la nueva. Ahora con juega el cañonazo en las 12 una vez al mes. Es que te gastaste mucho. Entonces me la hicieron a mí. Y quedé pa'loli, perrito, pa' por mi papá. Te pagaron con tu propia medicina. Con la misma moneda. Oye, pero era desesperante. ¿Sabes tú que yo? Estábamos en la ciudad de recuerdo, en calor, marzo. Todavía hace mucho calor acá. Y yo recuerdo que entre saltos y saltos, que primero pasaba el avión, después pasaban los ingleses, pasaban los alemanes, tú. Los paracaidistas, los halcones. Listo. Y entre eso pasaba un lapso de una o dos horas. Y yo me iba a encerrar al auto, al estacionamiento. Y como de repente pasaba gente y me ponía a llorar dentro del auto. Es que las penas de amor... Oye, ¿y sabés qué? Subía el vidrio porque, para que no me escuchara nadie. Y transpiraba el mentero. Oye, qué terrible. Uno, dos, tres. Pero ya venía el salto y venía todo ese despeje. Entre que llegaba tierra y empacábamos, que la gente llegaba con el palza y con nosotros. Estuvan pagando el paracaídas, ya. Está en medio, ya. Que te hayan pagado con tu propia medicina. ¿Te enseñó algo? Haber estado tú en el lugar en el que estuvieron mujeres. Todas las otras. Por culpa tuya. ¿No aprendió, mami? Mami, no. Sí. Aprendí no toda la lección, que es un poquito nomás, pero... Quedó en el primer capítulo. Pero eso... La introducción. Pero eso ya lo terminé de aprender, ya. La vida me la enseñó solita y lo tuve que asimilar. ¿Y volviste con ella? ¿Y a asumir? ¿Volviste? ¿No la viste más? ¿A la niña que te hizo? Sí, fue un problema porque después la vi de nuevo. Yo estaba en otra relación maravillosa, cosa que me costó mucho. Alrededor de dos meses. ¿Ah, ah? Sí. Bueno, para mí era mucho tiempo. Dos meses sin dormir. Eran dos meses que yo no paraba de llorar, guachita. No te rías. ¿Qué te crees que es chisposa la madre? ¿Estás riendo? ¿Qué es eso lo que estaba haciendo con el invitado? Oye, cuidado que el cabrón anda solo, ah. Iban amigos míos a acompañarme al departamento. Y mientras yo los escuchaba conversar... ¿Con esa mujer fuiste padre? Sí, sí. ¿Después cuando volvieron? Sí, cuando volvimos. Porque yo estaba... Bueno, yo no dormía. Mientras los escuchaba a conversar a mi amigo, ahí lograba dormir ya cuando empezaba a salir el sol. Ay, qué... No, terrible. Terrible. Bueno, luego de dos meses conocí... A ver, fuf. Conocí la mujer. Preciosa, perfecta. ¿Hasta el día de hoy? No, lamentablemente la perdí. Bueno, sí. Así, oye, ve. Puta, no, si ha sido muy bueno toda la vida. Es que el día de hoy llegó... Toda la vida ha sido hueón, dígol. Entonces, ¿cuándo va a llegar el día de hoy? Yo no sé si a este niño buscan niñas para que tengan una relación o son degustaciones las cuestiones. Duran tan poco. ¿El catador? Claro. Duran muy poco esta cuestión. Bueno, ahí me empezó ahí con... Hola, ¿cómo estás? Y yo dije, qué onda. Oh, bol. No, si yo no quiero hablar contigo, estoy pololeando, estoy feliz, así que chau, fun. Pero te puedo llamar otro día. Bueno, ya, listo. Y volvió a llamar al tiempo después. Te la tenés tú todavía ahí en el corazón. Volvió a llamar después y empecé yo. ¿Y la pobre niña, la nueva? Y empecé a alejarme de ella y perdí la mujer, una mujer maravillosa. Ella sabe quién es. El hecho es que tanto insistió. Veámonos un día. Puta y yo, entre medio, la sorpresa, verla aquí, acá, acá, y las mentiras de siempre, que nunca me he olvidado de ti, que jamás dejé de más. Y el matito de pera. Es que Longaví tíra, po. Longaví, po, los guasos. Me vio las marcas de la ojota en las pasas y se aprovechó de mí, weón. Y no es mal que no te llamaron los hermanos Campos. Ídolos hermanos Campos de Longaví también. ¿Sí? De Longaví. Bueno, entonces voy a volver a preguntarte, ¿cuándo conociste a tu mujer actual? Ah, la conocí... Ayer. Día X, no, hace varios años, más de 15 años ya. ¿Sí, cuarto? Sí, me ha durado más que parrillada para 15, po, guachita. Sí, no, y bueno, tengo mis dos hijas y vivimos juntos hace 15 años, un poquito más. Oye, ¿qué fue lo que te llevó a esta relación tan larga en comparación con tu pasado? Yo creo que, sin lugar a duda, la paciencia de ella, la inteligencia o el tino para los momentos álgidos, hacerse la hueona como iría el Coco Legrán. Entonces, me dejaba que se me pasaran los barribatos. Es que hay que elegir las batallas. Uno no puede batallar por todo. Y no las puede ganar todas. Y no las puede ganar todas tampoco. Ahora estás enamorado, Claudio Reyes. Estoy feliz de este enamorado y casado con mi mujer. ¡Bravo! Ojalá que ella piense lo mismo, vean. Pregúntenle, bachas. Ahí va, pues. ¿Ah? Ahorita, tu señora por acá, te mando un beso gigante porque hoy vas a estar en el programa, sigamos de largo. Quiero que sepas que te amo mucho, que amo a nuestra familia y que la verdad me costó demasiado grabar este video. Bueno, que todo Chile sepa. Que te amo. Besos. Mira, ve tú, ¿ah? Le van a apagar a ella también, me imagino. ¿Cómo te quedó el ojo? Es que este equipo ha conseguido personas que nunca habían hablado en televisión para darle un saludo a sus seres queridos. Y ella misma dice, me ha costado un mundo grabar este video. Ella es buena para las redes sociales. ¿Te sorprendió porque está declarando su amor profundo? Sí, pues bueno, si es recíproco, si no, no podríamos tener la familia que tenemos. La disfrutamos día a día. Hemos pasado las duras y las maduras y siempre conmigo, como te digo, tiene un sentido especial, tiene un sexto sentido que hace que complemente con lo arrebatado que soy yo. Oye, una vez contaste que dormían en piezas separadas. ¿Eso sigue hasta el día de hoy? Claro, eso se estableció. Es que estoy a punto de adoptar lo mismo. Es que es higiénico, es sano, para todos. ¿Tú también, Pati, dormir? ¿Cómo se puede? Sí, que tiene una cama solo para ella. No, Claudio, no vayas ahí, no vayas ahí. No te mandáis como el Álvaro Sala. Eso es pasado, eso es pasado. Ahora, pregunta, en el caso tuyo entiendo que fue siempre así. Siempre, es que mira, nos conocimos, en una época de mis 15 minutos de vida loca. Fueron como 45. No, no, fueron 45. Que eran como 5 bajo el agua. Reondimos, reondimos. Fue un regular estar. Reondimos en 50. Oye, yo llegaba un cuarto para las 5 y media de la mañana a la casa y para no molestarla me iba a otra pieza. Ni tirarle el tucano. Ya, cambiar la tele y a pasar los 300 y tantos canales de Cali y no veía nada hasta que empezaban los pajaritos. ¡Ay! Y otra aspirando. No sé por qué. Y las patas del A, no sé por qué. ¡Ay, güey! Oye, y ella se iba a las 7 de la mañana a trabajar un poquito antes. Ella no tiene nada que ver con el ambiente artístico. Los horarios, no, nada que ver. Entonces, se estableció eso hasta ahora, hasta el día de hoy y vivimos felices. Nos pegamos unas gateaditas cada uno de vez en cuando, no todos los días tampoco. Si uno no es máquina, por favor. Nosotros con la Nali podemos dar fe de que los actores son grandes gateadores, las actrices también. Sí, sí, sí. Así que es sano. Y como ahora con esta... Se va en gira sobre esto. Sí, sobre todo llegamos todos con las rodillas bien ramillas de vuelta a la gira. Y diciendo que la obra de teatro tengo que hacerme agarrarse. Claro, sí. Tengo que hacer un gatito. Tengo que hacer un gatito. No, entonces dicen, yo le elenco, pero el elenco llegó ayer. Sí, pero es que yo perdí el pasaje. ¿Y cómo no te voy a ir en auto? No, que me quedé allá. Y además que nos regalaron una noche más y los que querían nos quedáramos. Me quedé guardando la escenografía. Oye, Pati, tú 30 años de matrimonio con Patricio. Patricio y Patricio, 30 años de matrimonio. Dos hijos. Más de 30 años, 33. Estás pagando manda, Pati. ¿Y cómo has mantenido el gateo? Bueno, últimamente poco ya. Pero así estás, así, pero estupenda. ¿Sabes lo que pasa? Hay una cosa que, primero que todo, yo me casé terriblemente enamorada de mi marido y sigo enamorada. Una persona que por fin encontraron que me entendiera, que me comprendiera, porque uno jodía. ¿Para qué estamos con cuestión? Qué bueno que lo admites. Cuando uno ya cumplió los 85 años, como que uno tiene más maña. Va adquiriendo maña, en vez de adquirir experiencias, quiere maña. Es verdad. Que no me gusta carabinar. Qué horrible. Y resulta de que lo encontré a él, lo conocí, él era bailarín. A mí siempre me han llevado los ritmos musicales. Entre los músicos y los bailarines. Es que tienen algo. Con actores, poco. No te acuerdes de nada. Yo no he dicho nada. La telita está cerrada ahí arriba. Ahí está mi viejo, lindo. Ahí está tu viejo. Él es 15 años menor que yo. Cáchate. Seguí el consejo de la Solea Pérez. Sí. La Solea Pérez siempre me dijo, cásate con un hombre más joven. Porque así cuando tú seas vieja te va a acompañar y te va a cuidar. Pero tanto. Ya, pero discúlpame, entiendo que al final fue al revés. Espérate. Tú tuviste que cuidarlo. Desgraciadamente a mi marido le dio una trombosis cerebral. Tuvo nueve días en cama. Con lo cual quedó con un problema de discapacidad. De problema con bastón y toda la onda. Hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy. Afortunadamente tiene bien su cabeza. Igual quedó con muchos, en dos años que estuvo bastante mal. Y la ley de la, ¿cómo se llama? El perfil. Ahora yo sé la que la tengo que cuidar a él porque se suponía que él me tenía que cuidar. Pero entiendo que tú lo obligaste a vivir. Lo obligué. ¿Cómo fue? Lo que pasa es que me llaman del hospital para decirme un día 23 de diciembre que mi marido tenía 24 horas de vida. Yo partí al hospital. Me pusieron esa típica pata y toda la onda. Me hicieron pasar. Y él estaba ahí en estado de coma. Y yo me acuerdo que me acerco y le dije, de todo menos que era bonito. Le dije, mira, le dije. Tú le dije, me prometiste que íbamos a nuestros hijos, los íbamos a criar juntos. Los íbamos a esperar cuando fueran al colegio, cuando se graduaran. Todo el redor río. Tú me lo prometiste. Tú me prometiste que íbamos a estar conmigo hasta el final. Para cuidar bien a nuestros hijos hasta que fuéramos abuelos. Toda la onda. Así que no te voy a perdonar que tú me dejes. Que tú te vayas, que tú te mueras y me dejes con todo este trabajo que sería mutuo. Y le dije un montón de cosas más. Todo esto los médicos fueron escuchando. Y le dije, ¿sabes qué más? Y le dije, y tú voy a decir una sola cosa. Si tú te mueres. Te mato. No, yo te voy a enterrar boca abajo para que no podáis salir de la autaúle. Y me fui. No. Y me fui. Me fui. Y los médicos estaban así. Y cuando llegué a la casa y en la noche, como a las 10 de la noche, me avisan de quién estaba reaccionando. Oh, alocinó. Es que no le quedaba otra. Se aterró. ¿Y él te acuerda de eso? No, no se acuerda. Pero es que hubo ese tema. Sí. Mira con... Claro, ¿no? Mira con... Claro, ¿no? Que le dije todo el rosario que tengo yo. Y Patti dice que ahí lo vemos que está con un bastón. ¿Cuáles fueron las secuelas con las que quedó? Quedó con problemas. Primero que quedó con una parálisis y la cara, la boca la tenía por acá. No podía comer, no podía nada. Mi padre vio en esa época y mi padre también era una persona... Seminvalia. ¿Tú conociste a mi papá? No. De nombre mucho, sí. Claro. Porque iba a Concepción de cada rato. Y toda la onda grande y toda la onda. Y él le enseñaba, le ayudaba cuando llegó a la casa, cuando yo me lo llegué a la casa, le ayudaba a comer, le enseñaba que hablara, porque tenía la boca en los globos, nada. Tenía totalmente esto. Y de a poco se fueron haciendo ejercicio. Mis hijos, que estaban muy chicos en esa época, se ponían en el suelo y le ayudaban a correr, a hacer ejercicio con los pies. Entonces te digo, fue una etapa maravillosa en el sentido de que estábamos todos así. De que salieron adelante. Oye. Y salió adelante, pues. A mi padre le pasó eso. No puede cantar, no puede bailar, obviamente. Pero... Pero está vivo y con una mujer maravillosa. Oye, Pati. Es verdad. Espérate, 30 años de matrimonio y muchos años también de amistad con Tere Reyes, que acá te relata. Ah, en la tere sí. ¿Mi comadre? De tu comadre. Mira. A ver. A ver. Hola, mi comadre hermosa. Oye, Pati, ¿te acordás cuando me fuiste a ver a Mendoza? ¿Cuándo estaba sola por allá? Uy, está que nos paramos bien, comadre. Y cuando te casaste en mi casa. Porque de esa experiencia no me voy a olvidar nunca. Te quiero mucho, mi Pati. Quiero a tus hijos, quiero a tu marido. Los echo de menos. No, ya nos vamos a ver, colectita hermosa. ¡Apariente! ¡Muy comadre! Tan encantadora. Oye, no, nos conocemos de año a año. Cuando estaba en Osorno, yo vivía en Osorno. Junta con el Jorge, su marido, que en paz descansa, que fue un golpe muy fuerte. ¿De qué te fuiste a casar? ¿Tenía su casa la del casco del marco? ¿En las vertientes? Allá arriba. ¿Por qué te fuiste a casar? Porque éramos tan junta. Cuando ella estaba embarazada, yo la ayudaba. Yo me quedaba con ella en su casa, que vivía ahí en Pedro Valdivia. Y ahí estaba cerca esta, que no sé si lo puedo decir, Mozart. Sí, yo era en Lidia. Y ahí partía yo a comprar de esos marrón glacé, de esos castaños. ¡Qué rico! Pero nos dábamos unas panzadas con ella. Te creo. Claro, ella embarazada, sí, está en el sofá, me acuerdo. ¿Y tú no estabas embarazada? Y yo me estaba de comer a la... No, nada. Yo en esa época todavía era virgen. Y amnésica. Y amnésica. Y resulta que... Y era irisí, pero asintomática. Claro. Resulta que ella, ella, ella tuvo la guagua, la terecita, la más chica, tuvo la guagua sin ningún problema, fantástico, bajó de peso, y yo agarré los kilos que ella había perdido, los míos y todo. ¿Qué es ese toque? Transfusión. La amiga. Mira, nos hicimos siempre, fuimos muy amigas, muy, muy amigas. Yo me casé, como te digo, en la casa de ella. Ella ofreció su casa, la ofertía en tu matrimonio después. Precioso, Nicaragua. Espectacular. El lugar. La noche, que preciosa, mindísima. Bueno, le vamos a mandar un saludo gigante. La tuvimos hace pocos días. La teresita es amada por el canal, amada por este equipo, y evidentemente, amada por ti también, Pati. Vamos a hacer una pequeña pausa comercial, pero al regreso... Sí, vamos a hablar de alguien que trabajó con ustedes, Pati Maldonado, que está en la contingencia misma. Sí, nos vamos a meter en un poquito de polémica, una cosa poca, menor, nada muy grave, pero vamos a hablar todos aquí, nos vamos a mojar el potito, a la vuelta, una pausa comercial, en Sigamos de Largo. No, tengo mala experiencia. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Por fin! Terminé el puzle, terminé el puzle. ¡Salud por esto! ¡Qué buena! ¡Ay, que de verdad me costó! En el 13 nos unimos con emprendedores nacionales y desarrollamos los productos exclusivos de nuestras marcas para todos ustedes. Así es, como estos vasos exclusivos de Pacto de Sangre y los nuevos puzles de CityTour. Si los quieres, ingresa a 13.cl slash Bazar13 y encuentra el tuyo. ¡Solo en el 13! Oye, dijiste al principio de nuestra entrevista que trabajáis con la Katy Barriga, la cual los últimos días salió a la palestra porque va a cobrarse la pensión alimenticia que le dé el valor de su hijo mayor. ¡Claro! Yo encuentro toda la razón. Por la FP, el 10%. O sea, obvio. Sí. Oye, si el que no pagó es porque o le importa un coco a los hijos, le importa porque pueden estar muy peleados con la mujer, con la madre de sus hijos, pero los cabros no tienen nada que ver. Exacto. Los cabros igual se alimentan, tienen que estudiar, hay que comprar la ropa, qué sé yo. Entonces se pescan de eso. No es que ellos nos llevamos mal, así que chao, ¿no? Ella no, no aguanta nada, pero no han hablado. Yo considero que tienen que pagar. Es lo justo. O sea, una alcaldesa sea cualquiera. Es obvio. Sí, lo sabré yo. ¿Te van a descontar el 10%? No, no, no. Primero no tengo yo nada de FP. Yo me preocupaba. ¿Cómo voy a ir resolviendo esos problemas? Creo que en particular una vez la tuviste muy complicada. Exactamente, sí. Y resulta que ya termino este año. O sea, hoy en día tu tema de pensiones alimenticias está completamente... No, no es tema. ¿Y te parece justo que las mujeres, como lo planteó Cati Barriga, que a las que les deben pensiones alimenticias se queden con el 10% de la devolución? Me parece absolutamente justo. Como también no me parece justo, que me pasó a mí, por eso lo digo, que yo nunca más vi a mi hijo cuando se paré de mi señora. Y se crió con otro papá y nos vimos ahora después de unos cuantos años, pero no, no, no se, no cuajó. Bueno, yo entiendo, se crió con otro papá, segundo marido de ella, lo que hace razón de esa frase que dice que padre es el que cría, no el que engendra. Totalmente de acuerdo. Yo te voy a decir una cosa. Yo, mi madre, con mi padre estuvieron, se supone que estuvieron casados y yo no conocí a mi mamá sino hasta el año 77. Yo me crié con mis abuelos paternos y doy gracias a Dios de haberme criado con mis abuelos paternos, unos viejos maravillosos. Mi abuelo Lucho, que fue fundador del mercado municipal de Concepción, carnicero, y mi abuela, una vieja maravillosa, que todo lo que se ve cocina, ojo, lo aprendí de ella, y hay razón, padre no es el que puede engendrar, pero resulta de que quien te cría son los que están contigo, para mí la crianza es la persona que está contigo. Pero no puede ocurrir, yo me pregunto, ¿por qué no se puede tener todo? ¿Cachai? O sea, yo en el caso mío, yo tengo mis dos papás vivos, mi papá y mi mamá, y sin embargo yo tengo una madrastra, la mujer de mi papá, que está casada con mi papá hace 35 años, entonces tengo dos. Y te apuesto que se llevan la raja. En vez de una, ¿cachai? Entonces, tal vez sería hoy un momento para que tú, por última vez, hagas el esfuerzo de juntarlos, por ser el adulto, por ser el mayor, en una de esas resulta. Lo hemos hecho, lo hemos hecho. ¿Y no te ha resultado? Lo hemos hecho con una expolola de él, que también la llevamos de vacaciones con nosotros, junto con él, por supuesto, y a través de mis hijas, porque ella, cuando salgo con mi mujer, bueno, cuando salíamos hace más de cinco meses, ella hacía de babysitter, con mis hijas que la adoran, y hemos intentado con ella, oye, dile a mi hijo que venga cuando quiera, si no me quiere ver a mí, que me avise y yo salgo, pero que esté con sus hermanas, porque sus hermanas lo quieren mucho y lo echan de menos, y además que yo no tengo nada en contra de él. Pero queda todo, siempre hay tiempo, siempre hay tiempo para volver a entrar. No, nada, no ha hecho nada y yo tampoco voy a hacer nada más, ya grandecito, ya... Tiempo al tiempo. Yes. Vamos a hacer una pausa comercial, a la vuelta... ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más queremos? ¿Qué más tenemos a la vuelta de la pausa comercial? Una amiga te delata, Claudio Reyes. Vamos y nos vemos. Las amigas zapas se toman Sigamos de Largo. Con... Con... Ya estamos en el regreso aquí en Sigamos de Largo, en una conversación entretenida. Creo que hemos cumplido con el compromiso de pasarlo a la raja, pero antes de terminar de pasarlo bien, Mali... Vamos a cumplir con tu amiga que te delata, Marilu Cuevas, para vos, Claudio Reyes. Atento, aquí, ahora. No, 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 no. Hola, Claudio Reyes. Hola, amigo mío. Nosotros hicimos un sketch con Jorge Pedrero, que era mi papá, y me venía a pedir la mano. Y llegaba este a tocar el timbre. Yo salía, y nos mirábamos a los ojos, y empezábamos a llorar de la risa. No podíamos parar, y nos querían matar. Era la una y media de la mañana. Y salía. ¡Ay, Rani, pero cómo sean profesionales, que no pueden controlar la risa! Y nosotros, yo no puedo, no puedo. Y yo me iba y decía, no, no me puedo reír, no me puedo reír. Y salía, nos miraba, y era, pero, matándonos de la risa. Que la siga contando él, porque realmente fue, hasta el día de hoy, memorable. Bueno, es que están te riendo todas. Es terrible esa anécdota. ¿Qué pasó? Esa fue la primera aparición de la voz de Badulaque, pero sin el look de Badulaque, sino que yo quería pedir la mano de mi hija, pero con puros nombres de radio. Entonces, con la voz de Badulaque, y a ella le causaba una risa la voz así. ¿Todavía se ríe? Buenas y grandes tardes, señor. Vengo a pedir la mano de su hija, Carolina. Porque nuestro amor es infinito. Y la verdad es que los dos hemos dado con la clave de nuestro amor. Ponte tú, por el nombre de radio, ha sido una frase. Pero empecé la primera vez. Buenas y grandes tardes, señor. Vengo a pedir la mano de su hija y empezó la Marilu. ¿Qué te pasa? Oye, no soporto esa voz. Bueno, vamos de nuevo, señor Eduardo. ¡Vamos! Tocaba el timbre. La Marilu abría y yo ya la veía. Es buena y grandes. Y tanto, que cuando logramos... Mira, Chaponte tuvo 30 segundos de sketch. Logro sentarme ahí y de repente empezamos a ver a Jorge Berrio, que al padre de ella, y estaba Jorgito, que en paz descanse moviendo los puros hombros nomás. ¡Estaba río! ¡Yo también! Los puros hombros le veíamos que hacía así, con sus lentes y con sus ojos achinaditos. No se le notaba. Estaba ahí, ahí y... ¡Carramos! Y de repente le empezó, empezó a sangrar por la nariz. ¡No! Nos separamos la guayada. ¡No! ¡Se ha cagado! ¡No! ¡Otro día grabamos esta serie, Eduardo! ¡Que cago la guayada! Y le subió la presión. ¡Le subió la presión a Jorge! ¡Estaba sancelandisa! Un lindo de amuz para Charlie Berrio. Que les queremos agradecer a Angus, Pati, a Claudio que han estado hoy encima. La grabación súper bien. Súper bien. ¡Qué lindos invitados, Pati! Un gusto volver a verte. Claudio igual. Gracias. Un gusto volver a verte. Como siempre. Y mi gracias eterna, por supuesto, a mi madre putatía, que me ayudó. Que me ayudó cuando más lo necesité. Sí, pues... Esos son los amigos, pues. Saludos a mi amigo Wilmar. ¿A qué otro amigo más tiene que saludar? No, un consejo al Ministerio de Medio Ambiente. ¡Planten árboles! Lo que necesita el mundo entero son árboles. No andan haciendo... ¡Ah, de que las bolsas es plática! Yo también. Oye, yo quiero decir algo, yo también. Quiero un saludo grande para mi gran amigo Francisco Barros, de la oscobre de Itacura, que es el que es mamonona y todo. Y te quiero mucho, Francisco. Te quiero, te quiero. Eres un gran amigo mío. Para la próxima vez tienes que cantar. Para la próxima vez canta. Sí, canta. Y que baile. Muchas gracias por acompañarnos esta noche. Y por supuesto, nos vamos a ver nuevamente en un capítulo de Sigamos de Largo aquí en Canal 13 con la super Marlina de Aces con el super Sergio. Buenas noches. Gracias. Gracias. Gracias a la raja, chiquillos. Gracias a la raja.